¿Cómo estás? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video te voy a hablar acerca de los 4 Haces del Tarot de los Arcanos Menores pero invertidos, ¿ya? a pedido de algunos seguidores que nos han estado preguntando y a raíz de un video anterior de los Haces pero al derecho bueno, antes de empezar siempre invitarte a que te suscribas al canal lo puedes hacer pinchando el botoncito rojo y activando la campanita para que sepas cuando vamos a subir un video o cuando subimos un video nuevo y también te quiero invitar a que te suscribas a nuestro newsletter para que así puedas formar parte de la comunidad Quiero Aprender Tarot y bueno, ¿qué tiene de bueno eso? ¿qué puede traer de bueno para ti? que te vamos a estar enviando correos con contenidos relacionados con Tarot pero sobre todo que te vamos a estar haciendo participar de nuestras promociones o sea, vas a poder acceder a precios especiales todos los meses en lecturas de Tarot así que te puede interesar bueno, para suscribirte lo puedes hacer gratuitamente en el enlace que estoy publicando aquí abajito, ¿ya? es muy fácil bueno, y entonces vamos al tema de este video los cuatro Haces pero invertidos ¿qué significan? ahí los tenemos, al revés Haces de espadas invertidos Haces de bastos invertidos Haces de oros invertidos y Haces de copas invertidos bueno, ya saben ustedes quizás, probablemente, que los Haces son comienzos ¿ya? pero no siempre hablan de comienzos necesariamente pero sí, muy habitualmente hablan de comienzos pero también los Haces hablan de setas características, digamos, ¿no es cierto? que son propias de cada uno de los cuatro palos entonces, vamos a irlos repasando cada uno por ejemplo, ¿ya? el Haces de bastos invertidos cuando aparece en una lectura ustedes tienen que pensar en quedarse en pana de benzina ¿ya? es como me faltó combustible para llegar a algún resultado me faltó... ¿qué es combustible? es la motivación me faltó motivación si aparece esta carta por ejemplo, asociada a un proyecto significa que faltó motivación en ese proyecto faltó combustible también puede ser que lo que haga falta sea una dirección clara porque también muchas veces los bastos tienen que ver con la dirección que tomamos hacia un resultado entonces, por ejemplo que no haya sido bien visualizado el objetivo de algo antes de ponerse a antes de ponerse en acción entonces es importante revisar por un lado las motivaciones y por otro lado los objetivos que si ustedes lo piensan es un poco lo mismo o sea, es como ¿qué es lo que yo quiero conseguir con esto que voy a hacer? ¿me voy a embarcar en un proyecto que a lo mejor me encanta y de verdad sí me tiene motivada pero de repente me doy cuenta de que no es el momento adecuado para emprender ese proyecto de que a lo mejor tengo que conseguir ciertas cosas antes antes de lograrlo entonces probablemente si me aparece esta carta me dice este comienzo queda frustrado porque hay algo que le falta para que el movimiento se pueda dar en adelante eso con respecto a las de bastos invertidos en las de espadas invertidos yo generalmente lo interpreto como de dos maneras posibles digamos una es la no claridad porque la espada es la mente es como la razón el pensamiento abstracto es la reflexión ¿no es cierto? como en frío entonces cuando aparece invertido te habla de un estado nuboso de la mente es como un estado de no claridad de no saber de no entender bien de qué se trata algo eso cuando habla de un estado o de una cualidad cuando habla de una acción podría ser por ejemplo que falta la fuerza o la convicción para cortar algo para discernir algo para decidir algo es como como que me tambalea la mano es como una decisión que me lleva muy grande entonces es la imposibilidad de hacer ese corte que separa lo que sí de lo que no en el caso del as de espadas invertido el as de oros invertido va a depender mucho de qué se trate la pregunta que estamos respondiendo pero yo suelo interpretarla como que para que comience algo a desarrollarse lamentablemente lo que no se tiene es el medio adecuado entonces a ver qué ejemplo se me puede ocurrir imaginémonos que que vamos a empezar una relación con con una persona que nos parece muy atractiva y que nosotros también le parecemos muy atractiva a esa persona que se yo pero esta carta dice que por un lado puede que no exista una verdadera complementación entre los dos que es como si uno es la semilla y el otro es la tierra bueno pues no es la tierra adecuada para esa semilla ¿no? también puede hablar de que faltan los recursos materiales para dar comienzo a algo recursos materiales o temporales ya porque tiempo y materia son todos propios de los oros entonces como eh quiero cultivar algo en mi vida lo que sea pero me va a faltar el tiempo me van a faltar eh la plata me va a faltar nutrientes me va a faltar algo concreto para que esto pueda comenzar es como también nuevamente el comienzo frustrado pero más enfocado a lo concreto y por último el haz de copas invertido el haz de copas invertido bueno las copas son emociones son intuición son inspiración también tiene mucho que ver con la poesía y el arte y también con bueno como les decía las emociones la nutrición y a veces la sanación bueno un haz de copas invertido en una lectura de amor claramente está diciendo este es algo que no que ni siquiera va a poder como comenzar o va a ser un mal comienzo en el amor no es una buena carta porque imagínense una copa es el corazón si una copa está invertida no puede recibir nada ni puede compartir nada entonces como un corazón cerrado probablemente anuncia eso que te vas a a encontrar con una persona que tiene el corazón cerrado para ti o que tú lo tienes cerrado entonces como que se produce una imposibilidad de que empiece la relación ¿no es cierto? es como no sentir los sentimientos no hay una disposición a sentir sentimientos también puede ser una carta que habla de una sanación que está pendiente que o de algo que necesita ser sanado y que hasta que no se sane va a haber algo más que no va a poder empezar ¿no? esto siempre piensen que las cartas no aparecen solas son hay que contextualizarlas en la pregunta y con las cartas que aparecen alrededor pero básicamente es como un comienzo frustrado en el amor o una sanación que no se produce también puede indicar una corazonada errada como una sensación errada quizás teñida por prejuicios o teñida por creencias en el fondo limitantes así que bueno eso es una rápida pincelada de los cuatro aces pero invertidos siempre recordar que hay que contextualizar y que los significados pueden ser mucho más que los que yo entreguí aquí estoy simplemente dando una información como bien básica bueno y por último para terminar si es que tienes ganas de revisar algún tema importante en tu vida con una lectura de tarot puedes pedirme a mí y lo puedes hacer pinchando el enlace que está aquí también en la descripción del video y nos comunicaremos a la brevedad contigo bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video chao chao chau